¡Suscríbete al canal! 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 pico de alas y coger a los jugadores a los pastos tío ella me picaré el estado de dios lo que dice pero que las leyes a las redes ciclón Pala. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Miedo reales? Bueno, miedo a lo general. Es que nos destajo bien de este picaracio. Cuidado que no cae cara. A ver, a caer. Vete, 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 vete. Ciclón, Pala. Pillo yo al tanque, eh. Al tanque creo que lo enganchó. Un tanque el enganche, chaval. Tuve ciclón que... ¿Duby quién tenías ajima tío? Ahora voy, pero he piñado al tanque, saliros uno, uno nada más, por favor. Gracias. ¡No te sirve el tanque! Ahí, por si me ayudáis. Tanque, 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 siete. que tanque. Está el caza protegiendo a Jiba, tío. Vale. Tengo al tanque en ceguera. Buah. Buah. Tanque, tanque, tanque. Cuidado, cuidado. Quien hacia arias, quien hacia arias, cuidado que estamos jodidos ellos aquí del medio. Yo estoy a full arias, todo el rato. Yo estoy jodidillo. Pero igual caigo. de maná yo no sé si caeréis dentro de puerto no sé quién cojones está reventando yo creo que es el guardo, ¿no? si, porque además se fría todos juntos vamos a fucusearlo va, va el rueda para arriba, vale, yo cceo al pala le bloqueo vale, ciclón pala le voy a meter otro, ciclón ciclón pala, vale, vamos a ir ya medio porque está para movernos cuantaria, para la peña, voy yo a comer aguacate a comer, aguacate a comer ¿dónde estás? cuidado con Saraquí, hey, ayúdame, ayúdame, tengo SP y pícara, tío, ayúdame, ayúdame, voy, nene, voy, yo llego ¿dónde estás aquí? ¿ya quieres estar aquí? importante estar aquí vale, estar aquí ya está bien, está bien arriba, necesitas ayuda, voy sí, 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 aguanta, miña, aguanta, 5 5, 5, eh 5 si se queda en el medio que no se ha quedado nadie a ella llegue pero luego tengo que ir a él también pero beto ciclón y que en el tema de la ley en el caso de la rama de la ciudad de arme a edad me están activa tío pero creo que picas ese aspecto de este miedo que piensa decir que se queda en medio ya ha quedado en medio defendiendo de momento pero debería ser alguien porque tienen robert cuidado que están picando están picando de tu miedo ayuda al centro, ayuda al centro todos a la base, todos a la base dos que se queden con de cabalanzo a otro todos los demás a la base de picarlo aquí tenemos un 4 para 4 lo que pasa es que nosotros ayudare en medio cada río ya estamos bien voy a medio mientras a ver aguantar que llevo acá estamos bien tío voy a medio que se escape a por el tanque por favor que voy a parar al tanque uno que se escape ya por el tanque un DPS fuerte lo tengo stun tengo acá yo tengo versek oye pero sabes que le ayude a picarlo vale yo me quedo arriba contigo yo no se si viene alguien ayuda a picarlo no tengo ceguera chavales más no lo puedo aguantar le voy a tener cuidado que te puedes cesear eh este es un miedo te puede joder que yo he picado así con mi Dure no me voy a tener la flak que esta sola deja, deja, deja voy a dar centro eh cuidado voy a ayudarte voy a ayudarte vale voy centro ya deja, deja me estan pegando la jugandera esta cayendo En medio, ¿Vais bien? Está full dos, o sea, se tiene que muerir Ahí empate, están picando algunos, eh, Aries Muy buena, buena Muy buena, Duby Bueno, bueno, tú por el lado de tu por Ciclón, Priess, Gael Venga, dale alguno Ya con las bases y los carritos, hemos ganado, ¿Vale? Con las bases Cero Arias, sí, que me voy a para la moneta, ¿Vale? Ciclón, Gael Tú bien, que está ahí, Aries, tío ¿Habéis oído uno, uno Aries, por favor? Ahí lo tienes de Alcaza, ¿no? Y me tomo miedo para todos Aquí, para Trabajasca Tengo pícaro acá, Aries, va Voy, ¿te ayuda? Voy, voy, voy El pícaro tío, un de los fundos solo Está con Hunter también, eh ¿Arriba? El pícaro ha tirado capa ¿Cuántais o voy arriba? Voy, 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 voy Vamos a caer Estamos muriendo en el Hunter Estamos muriendo en el Hunter No, bajo el medio ¿Qué hago? Sí, sí, 8 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Teo no, no voy a bajar Que os matan 3, 2 Ya, palmamos No os preocupéis, no os preocupéis Tiro CD, es, tiro CD Oscuro, oscuro, oscuro La galeta es este, me lo como full Cuando limpiamos el centro Otra vez a por su vagoneta Que lo vayáis a coger ya Yo por serio aquí abajo, eh Pues algo un DPS sobra, eh Con dos lo tiramos bien, o sea Dale el centro, el centro y las bases, eh He petado al pícaro, tío, no tengo trinquet Oye, hacerle ayuda, hacerle suport Hacerle suport, señores, suport Ya maté al pícaro, pero está bien que no tengo trinquet Vale, hasta que tenga trinquet, hasta que tenga trinquet con suport Y el vagón, señores, ¿quién se sale a pillarlo? Va por su base Ah, vale Estoy yendo a donde debería, eh, a ayudarle Voy a ver que está ahí abajo, tío Abajo está el caso, ¿no? Voy a tener en exidia Que no tengo fe, él, no voy a conceder, ¿sabes? A ver si ahora lo conceder De todas maneras, no malo, ¿sabes? Sí, tío No es que los casos me los fundó, si no me iba a ir, lo mataba, tío Y así con que alguien fuese allá, también, ¿sabes? Lo que vamos a hacer ahora es un can Señores, pillo... No, ni la pillo Ni la pillo, que vamos Dale pocaso eso, tío, nada más Vale, no Icara, 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 le vas a hacer ahora, le vas a hacer ahora, te vas a ir a defender a... A... A nuestro base Y Picaro se va a venir a la suya, ¿vale? Y le vamos a entrar a los dos O vente directamente tú a la suya, vente directamente a la suya, que está el caza Lo... lo pondeamos en un momento, vente a su... a su base Este es el camino Está el rogué, yo creo que está el rogué, voy a picar Dale, el warrior, ven ya, el warrior Un minuto y ganamos No, está ahí el picaro, tío, por el buff Eh, me voy a ir al medio, ¿vale? Ha vuelto el picaro, ¿vale? El warrior no me quiere Ha vuelto el picaro, subo Tengo acá SP, tío, tengo acá SP Subo, subo ¿Y ayuda, 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 aquí? Subo, subo Picaro y SP Estoy subiendo para arriba, pues, subo para arriba Vengo un minutillo y ya hemos ganado 50 segundos Para que pique SP, nada más pongo las árboles para que no pique No me dejaba nada, no me dejaba nada Cabrón Te dejaba con el ordo muerto, está aquí no te dejes No me dejaba nada, no me dejaba nada Vale, vienen un 2-3 arriba Pero bueno, aguantanía, no aguantamos Bueno, estoy en el que hemos pensado aquí en su más hecha, va Sí ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí ¿Me ha recogido ya dos casas de idioma? Mira, 32 puntos, tío, que gana el puto ¡Dos casas! ¡Dos casas en una tarde! Que cabrón, tío, nos tiramos aquí tres días y ni a dos casas llegamos, tío Venga, última ¿Qué gol fue?